Música Nosotros, como he dicho y acabo ya mi intervención, creemos que tenemos posibilidades de tener el coche aquí, por mucho que la empresa diga que el coche está perdido, nosotros lo atribuimos a la presión en la negociación y por eso en ese sentido presentamos hoy aquí una propuesta alternativa de competitividad que pasaremos a la votación de todos para que respaldéis o no esa propuesta y que esta propuesta sirva para ir a la mesa de negociación a la entidad de Cataluña e instar a la dirección de la empresa a que retome las negociaciones. Porque vamos a demostrar con esta propuesta que es suficientemente competitiva esta planta y con lo cual no tiene ningún motivo para que este turismo no venga a la planta de Barcelona. Esto es algo muy importante y que no está en el texto que pretendían que afirmáramos y que nos querían obligar a afirmar y lo digo y lo recalco porque esto sí que es importante y mucho. Dentro de los puntos que nos damos al acuerdo de la empresa. Y es ni más ni menos, ¿qué pasa con nosotros si hay contratación? ¿Qué pasa con nosotros si se pide ampliar la doble escala salarial? ¿Qué pasa con la gente que está trabajando actualmente en Nissan? Al final tenemos un tema, el tema está claro, hay que intentar blindar a la plantilla. Ya está dándole vuelta y vuelta a los servicios jurídicos hasta que hemos encontrado una posibilidad de blindar a la plantilla. Y esto ya lo digo, es algo muy importante que nos está en el acuerdo y que quiero recalcar. Nosotros lo que le proponemos a la empresa, a pesar de que ella nos ponía sobre la mesa la posibilidad de tres factores, como nos puso en 2009 de criterio, para aplicar en caso de un ERE de extinción de contratos, la empresa ponía que fuera por antigüedad, por polivalencia y por coste. Entonces, nosotros, la única manera que hemos visto, y es algo que nos abre la reforma laboral en la puerta, es la posibilidad de meter, y la única de meter, como criterio único, y se producen en ERE de extinción de contratos como criterio único, la menor antigüedad de la compañía. ¿Qué pasa con esto? Que al final, con esa cláusula, lo que hacemos es, primero protegemos a los compañeros y se evita la perspicacia de lo que pasó en 2009, que decían que si han despedido aquello, han despedido lo otro, han despedido lo otro. Pero aquí no me ha dado duda. Fecha de entrada con contrato, y es lo que hay. Y quiero que veáis que en la reivindicación que están haciendo UGT y comisiones, que no es ninguna locura, mirad, claro que están apostando para que venga un coche, o somos subnormales los sindicatos, de que no nos importe, de que venga un coche, de que vengan más producciones. Pero tampoco es lícito, ni sindical ni laboral, que por otro lado le abramos las puertas totalmente a desregular, a posibilitar el despido de cualquier trabajador y además con la firma de los sindicatos. Y eso sí que no. Y si nos tienen que llamar locos, si nos tienen que llamar irresponsables, somos locos e irresponsables. Pero con nuestra firma no van a tener la libertad, la empresa, de poder despedir a cualquier trabajador, de contratar como les dé la gana y de implementar las saturaciones en la línea como les dé la gana. Aquesta es una propuesta oberta, per negociar. El Departament de Treball de la Generalitat té un paper a desenvolupar i jo espero i desitjo que en els propers dies això pugui acabar amb un acord. En tot cas, també de manera clara, si no hi ha acord, si no hi ha cotxe, no serà per culpa nostra. Serà perquè la Nissan mai havia pensat que faria el cotxe a Barcelona. Serà perquè la Nissan ha trobat un altre mecanisme per fer-lo, no perquè no hi ha hagut predisposició per part de les organizaciones sindicales. La Nissan ha trobat un altre mecanisme per fer-lo.